Hola, buenas tardes a todos los que nos están mirando, les vamos a hacer aquí un video cortito de como es que se empaca el dátil en estas cajitas, estas cajitas como pueden mirar hay un empaque que vende todo esto, todo el material que se requiere de la palma de dátil esta, trae sus divisores, aquí están los divisores, estos uno los corta y los pone lo que es así los pone uno así, esta es la tapadera y esta es la caja, se ponen así, así va miren y lo que se hace es esto así estas son 5 libras de dátil, no puede llevar más, son 5 libras nada más y estas cajas aquí le indica todo lo que es cada del dátil, las libras y todo en esto de aquí, verdad, y esta aquí mismo le está diciendo lo que es el dátil, el jumbo, mediano, mixteado, aquí está, el modo large, pero normalmente este dátil que tenemos aquí, para nosotros, esto, bueno, para mí es jumbo, verdad, es mayul, pero mucha gente a veces quiere verlo más más grande del dátil y no, no es así, jumbo ya con Taisen, jumbo es lo máximo, entonces, como pueden ver, para mí, para mí, todo esto es puro jumbo, todo esto, lo más que mucha gente, prefiere el dátil así fresco que seco, pero cada quien tiene diferentes gustos, pero yo para mí, en lo personal, es el dátil seco, sí, nada más que los hindos o los árabes, como se les llama, ellos lo quieren así, así, este es fresco, y lo quieren ver así, no está tan seco, sí, ahora, lo que los compradores, en este caso, los compradores, no entienden, ellos, que estas cajitas, entre más pequeña esté la caja, es más cara la caja, y muchas veces ellos te quieren pagar nada más lo que es la pura fruta, entonces, no, no es eso, no miran que esto es el proceso que tú te llevas en sacudir la fruta, en limpiar la fruta, porque así como está este dátil, así como está este, así como está este dátil, este dátil no bajó así de la palma, este dátil se tuvo que limpiar, se tuvo que sacar el dátil amarillo, sacar el dátil seco, la basura, y para empacarlo, hacer las cajas, te llevas tu tiempo, y mucha gente lo que no mire, y mucha gente no lo quiere pagar, por eso a veces, ya uno no quiere ni venderlo, por lo mismo, en este caso yo, a mí se me facilita mejor, vendérselo a los empaques, que venderlo por fuera, porque no te lo quieren pagar como es, no quiere pagarlo, entonces, ese es el motivo, y como pueden mirar, estas son las tapaderas, miren, esta hojita es la que, esta hojita es la que divide todo esto de aquí, que viene siendo esto, lo de la caja, miren, esta es la tapadera, miren, esta es la tapadera, esta es la caja, la caja viene en blanco, la tapadera viene en rojo, miren, miren, nomás que yo no, yo no lo pisco así, yo no me dedico a piscarlo para venderlo así, y esto se hace así, miren, ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Es lo que hace uno? aquí no hay nada que, aquí no, aquí no hay nada que escogerle, porque todo el dátil está, ya está sorteado, está lo que tú vas a vender, miren, 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 que pregunte del programa de los 60 años en adelante, para si le dan permiso, que hay un programa para que pregunte, así es como lo compran la mayoría por fuera, así lo quieren, pero, este, yo no lo hago para vender así, yo no lo vendo así, normalmente, no sé si subí un video ahí, cómo lo empacamos, las cajas que lo empacamos, así es como se me facilita, por el motivo de que es mucho dátil que sacamos, a usted, porque le conviene, pues nomás, sí, a mí me conviene venderlo al empaque, por el motivo de que el empaque se lleva, todo el dátil, todo el dátil se lo lleva al empaque, sin embargo, si yo me pongo a venderlo así, en estas cajas, pues me voy a quedar yo con todo, todo el dátil chiquito, todo más pequeño, y yo voy a llevarlo al empaque, y el empaque me va a pagar 40 centavos la libra de dátil, pues no, no me conviene, entonces, es mejor que se lo lleve, porque te paga la mayoría, te lo paga parejo, parejo, pero esto es, esto es bien, entonces, ¿qué es lo que hace? pues ya, ¿qué es lo que hace? esta de aquí, todavía tiene mi pelo, mire, yo cada que más tenía, así es como va, mire, no es que aquí tenemos todo arriba de la mesa, mire, la torre, la torre, la torre. una pregunta sería como si estuviera interesado en comprar o conseguir una, dos, tres, cinco cajitas de donde se podrían comunicar para poder encargar un pedido pequeño, mediano o grande tal vez pues cuando como eso, como si tú quieres un pedido pequeño cinco o seis cajas o más cajas que fueran uno mismo te las podría vender uno mismo pero ya al vendértelas eso es lo que ahí ya tú te arreglarías en este caso como conmigo tú vas y me lo compras pues yo te lo voy a vender así como está y tú te vas a encargar de empacar tu fruta porque yo te tendré que cobrar por las cajas te tendré que cobrar a la empacada más aparte lo que es la fruta entonces no a mí no me saldría si yo nada más te cobraría lo que fuera la pura fruta porque pues en vez de ganar voy a perder ya tendrías tú que empacarlos yo no tengo que ver yo no tengo que ver guarda 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 mi nieto lo quiere mirar dile que hablan que venga ¿el señor no hay? si a los miro a los chifres pero el hombre de San Diego o con tal vez no no es que alguien mandó un mensaje que quería dar por ayer pero el valle no sé qué dice el valle no me imagino el valle el valle porque también el valle que es mi amor el valle de San Diego del norte del valle del norte ahora ahora ustedes dirán esto no lo estamos pesando porque normalmente ya una vez que llega en esto son 5 libras esta caja así como está está hecha para 5 libras pero así como la mira tiene como casi las 6 libras de datil ¿por qué? porque está pesado el datil agarra más sí entonces este es el peso del datil ¿verdad? y este peso del datil pesa casi las 6 libras porque como está fresco por eso los empaques lo quieren seco porque pesa menos ¿verdad? entonces a uno como tiene sus palmas por fuera que tú tengas tu rancho por fuera o tu X lo que sea tuyo pues si le pierdes por el motivo de que los empaques te lo agarran seco y aparte tú ya lo limpiaste y aparte se le sacan más allá que sale mucho medianito que sale si le empiezan a buscar muchas cosas al datil por eso es que te lo pagan a veces muy barato y por eso y los árabes o hindros como le llaman ellos lo quieren así sí pero también lo quieren así pero te quieren pagar muy poquito también no no te conviene tampoco o sea que por donde tú quieras buscarle por cualquier lado te van a joder de ahí ampero sea en esto o sea en un empaque ven mire mire sí pues un saludo para para todos los que nos miran todos los que miran estos videos este un saludo para toda la gente que los está mirando al muchacho de San Diego al muchacho de Rialto sí cuando guste venir a él a él es un muchacho de Rialto me gusta venir aquí estamos y vamos y lo piscamos ahí en el rancho ahí hay y este pues un saludo para todos no hemos salido haciendo videos ahorita porque yo no personal ahorita estoy pasando por una situación difícil y ahorita estamos haciendo este video aquí porque yo quería que hiciéramos un video pero vamos a empezar a hacer videos como os comento pues yo ahorita estoy en una situación de mi vida que es muy difícil para mí y pues y saludos para todos los que nos están mirando para todos para cada uno de ellos y que Dios los bendiga a todos los que nos miran gracias un gusto mirarlo eh